Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé Pero al verla en los ojos no me pude mover Me quedé con las ganas de seguirle los pies Se me fue, como se va la tarde, como si fuera un tres Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez, otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas que por tanto callé ayer Otra vez, un tele que se cruzara por mi vida Otra vez, cometer esa tristeza que dejó a esa mujer Verdad que me enamoré Y así suenan sus compas de impredecible de la sierra Se me fue, como se va la tarde, como si fuera un tres Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez, otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas que por tanto callé ayer Otra vez, otra vez Otra vez, un tele que se cruzara por mi vida Otra vez, cometer esa tristeza que dejó a esa mujer Verdad que me enamoré ayer Eh, ay, eh, 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 eh Gracias por ver el video.